Hola queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos al programa del día jueves. Les bendecimos como siempre, como siempre. Oro a Dios que la paz del Señor reine en su corazón y en el de su familia. Créame que todos los días lo recuerdo en oración a cada uno de nuestros, en este caso no son televidentes, ¿verdad? Ni tampoco es como en la radio audiencia, sino teleaudiencia. Y créame que oro todos los días por ustedes que el Señor Dios Poderoso salve a sus familias, que el Señor responda a sus oraciones, pero sobre todo que la paz shalom de Dios esté en cada hogar, en cada casa, en cada corazón. Quiero comenzar dándole las gracias. Ya comenzamos a recibir varios comentarios y varias preguntas. Voy a tratar de ir contestando cada una. Hay una que por cierto ya es repetitiva, ya me lo había preguntado antes y me volvió a preguntar. Es interesantísima la pregunta de por qué cuando Salomón lleva el arca al templo de Salomón, ya el arca sólo lleva dentro las dos tablas de la ley. Ya no está la olla de oro con el maná y ya no está la vara de Arón que reverdeció. Interesantísima pregunta. No crea que no le he dado pensamiento. He estado leyendo una serie de comentarios que por cierto no hay una respuesta contundente. Hay tres respuestas y habrá que escoger alguna de las tres, pero no hay una contundente. Algunos de los comentaristas dicen que la vara y la olla no estuvieron nunca dentro del arca. Y citan una serie de versículos que los revisé cada uno de ellos y en realidad dice se puso la vara delante del testimonio o se puso el maná delante del testimonio. Entonces uno tendría pensar, ok, sí, estaba en el tabernáculo, estaba en el lugar santísimo, pero no estaba dentro del arca. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que estaba dentro del arca y otra versión dice dentro del cofre. Entonces ahí está confuso. Otro grupo de comentaristas asumen la posición de que fueron robadas cuando el arca se la llevaron los filisteos. Tampoco tiene esto mucha certeza, porque imagínense ustedes. El arca llegó, la pusieron donde estaba su dios Dagón, el dios cayó de bruces, lo levantaron, volvió a caer y se rompió. Entonces ellos empezaron a tener tumores y del temor por el miedo mandaron el arca de vuelta con sacrificios y se recuerda a usted. Entonces no tiene sentido que no la mandaran completa. No me parece a mí que ese argumento sea muy fuerte. Y hay un tercer argumento que dice que en realidad se perdió. Simplemente se perdió. Unos dicen se perdió porque se perdió, cuesta mucho creerlo. Y otros dicen se perdió porque el maná y también la vara eran orgánicos y que entonces prácticamente dirían desaparecieron. Esas son las respuestas a la pregunta. Lamento no tener una respuesta contundente. A mí me llamó mucho la atención, mucho la atención la pregunta y también los pasajes. ¿Sabe usted qué me pasó a mí? ¿Qué me está pasando en estos días? Yo ya tomé una decisión. Yo tomé la decisión de aprender hebreo bíblico y de aprender griego bíblico. ¿Por qué? Porque es tanto lo que nos perdemos nosotros en las traducciones. Y uno, yo pues paso bastante tiempo estudiando con el interlinear o estudiando con la concordancia o estudiando los diccionarios, pero no se puede hacer eso. Tenemos que aprender más. Este, por ejemplo, ha sido uno de mis resultados o de los frutos que he sacado de estos estudios. Así que ahora me voy a esforzar y voy a comenzar a aprender. Pero bueno, nosotros estamos en el segundo templo, ¿se acuerdan? Ya pasamos el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el templo de Sorobabel, la reconstrucción del templo de Sorobabel o remodelación, como le digamos, por parte de Herodes. Antes de llegar a la destrucción del templo, quiero hacer hincapié en por qué lo estamos tratando. Lo estamos tratando por la interacción con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, el Mesías, y también la iglesia, que era una iglesia apenas naciendo, ¿verdad? Los discípulos, los apóstoles, Pablo, etcétera, tienen una interacción marcadísima con el templo y estaría mal que yo no la señale. Así que voy a comenzar por ahí. Voy a leerle Lucas capítulo número 2 y voy a leer del verso 22 al 35. Dice así, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Este es el momento de la purificación, José, María y traen al Señor a presentarlo. Y dice, y para poder ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Mire qué linda expresión, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué lindo, ¿no? Este Simeón era un hombre santo, evidentemente un hombre lleno del Espíritu Santo, así lo dice, ¿no? Y había recibido la revelación del Espíritu de que no vería la muerte física antes de ver con sus propios ojos al ungido del Señor. Entonces, movido por el Espíritu, dice así, movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, lo que quiero señalar, esta es la primera visita entonces del Señor Jesucristo al templo que llamamos de Sorobabel o de Herodes. Es la primera visita, viene como un bebé para ser presentado. Entonces dice, lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. Y él le tomó en sus brazos, Simeón, y dijo, no, perdón, y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta es la primera, entonces, presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, en el templo. Mire, yo quiero señalarle el hecho de que el templo era verdaderamente central en la vida diaria de los judíos. Ellos veían el templo como algo, ¿cómo le diría yo? Como algo diario, creo que la palabra que escogí es la mejor, central, fundamental para la vida de ellos. Y todos los judíos, todos, tenían que asistir, fíjese usted, todos los habitantes, tenían que asistir por lo menos tres veces a Jerusalén, al templo. Esto lo encontramos nosotros en Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 17. ¿Cuáles son esas tres ocasiones en que tenían que asistir? Bueno, una, la fiesta de la Pascua. Luego, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y número tres, tenían que estar siempre, todos los años tenían que llegar para la fiesta de los tabernáculos. Entonces, le estoy demostrando que la vida dependía o circulaba, si quiere usted, alrededor del templo. Era fundamental para los judíos. Jesús. Y José y María no son la excepción. Ellos cumplieron, como todos los judíos, la palabra de Dios, el mandato de Moisés, la ley. Tengo otro pasaje hermoso para leerle, en Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante. Dice así. Iban, está hablando de Jesús, ¿verdad? María, José y Jesús. Mire cómo comienza el pasaje. Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, igual que todos los judíos, como le acabo de decir. Y en la fiesta de la Pascua, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Perdón. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que tres días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo, te hemos buscado con angustia. Entonces él respondió, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía, en estatura y en sabiduría, y en gracia para con Dios y los hombres. Esta narración ha despertado muchísimos comentarios. Hay personas que dicen, y me pareció muy interesante, que no es que su madre y José fueran descuidados, sino que sucedía que iban en grupos de cada ciudad. Ya le mostré que todos iban a Jerusalén para la, por ejemplo, en este caso, la fiesta de la Pascua. Entonces viajaban en caravanas, e iban todas las mujeres juntas, y los hombres les hacían un vallado de protección. Las mujeres iban acompañadas de los niños. Y se piensa, mire los comentarios rabínicos, que por la edad del niño, que ahora ya era un niño, un jovencito, que posiblemente él se fue con los niños, pero ya no volvió con los niños, porque ya había tomado la edad de ser un hombre. Usted sabe que existiera fiesta judía para eso, que se llamaba bar mitzvah, ¿verdad? Pero no voy a hablar de eso. Y que entonces Jesús posiblemente ya venía con los hombres, o debería venir ya con los hombres, no con las mujeres y niños. Y que eso haya causado el malentendido. Y fue hasta cuando José y María se encontraron, porque venían separados, ella con las mujeres y los niños, él con los hombres, que se dieron cuenta de que les hacía falta el niño. Esta es una anécdota, por supuesto, pero lo interesantísimo es que él se quedó en el templo. Se quedó en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Esto es impresionante. De nuevo, voy al tema que me molesta, que me mortifica de las traducciones. En algunas traducciones dice que él no estaba en el templo, sino que estaba en las afueras del templo. Y tiene sentido, porque adentro del templo solo se podía estar si era levita o era sacerdote. Entonces, no lo sé, pero dice también con los doctores de la ley. Esto es lo que le estoy contando, que me molesta mucho del tema de las traducciones. Pero quiero enseñarle la importancia del templo. Era básico, como le estoy mostrando, en la vida de los judíos. Y Jesús y su familia también lo vieron. Ahora mire, Juan capítulo 10, verso 22 al 29, dice, Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón se le llama, históricamente, dice que cuando Herodes mandó a remodelar el templo, hizo en un lado, me parece que es el lado oriental, hizo en un lado una serie de arcos y un pórtico hermosísimo, emulando, imitando, el pórtico que había tenido el templo de Salomón. Y por eso la gente, obvio que el templo es el templo de Herodes o Zorobabel, ya no existe el de Salomón, pero por recuerdo y por esa belleza, le seguían llamando el pórtico de Salomón. Dice entonces, Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como usted se imaginará, este es uno de los pasajes que se usan en el tema de la salvación eterna, en el sentido de que cuando alguien es salvo, es salvo para siempre, porque no se le puede arrebatar de la mano a Dios. Ese es otro tema que no viene el caso para nosotros hoy. Pero se da cuenta que en invierno, Jesús, dice, andaba por el pórtico de Salomón en el templo. O sea, el Señor Jesucristo frecuentaba, igual que todos los judíos, el templo. Voy a leerles, voy a contarles, por ejemplo, otros casos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a verlo en un momento, queda registrado, ahí en el Nuevo Testamento, que la vida de los discípulos del Señor Jesús, la vida de la iglesia que estaba naciendo, o por nacer, si usted lo quiere decir de esa manera, todos aquellos que eran seguidores del camino, también frecuentaban el templo. Voy a leerle, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Esto ya es el libro de Hechos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Es interesante. Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habrían de ser salvos. Esta es la iglesia que está naciendo ya. Ya recibió el bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 1 del libro de Hechos. Ya predicó Pedro ese mensaje maravilloso. Y ahora la iglesia empieza a crecer. ¿Y cómo crece? A través de la comunión entre ellos, el amor, porque esta es la señal, es lo que el Señor nos dio, es el mandamiento. Amados los unos a los otros. Entonces, crecen por amor, crecen en comunidad, se reparten todo, nos explica aquí, vendían sus propiedades, sus cosas, los repartían conforme a las necesidades, vivían todos gozosos, y presenciaban milagros, maravillas. Esto es extraordinario. Veían todas estas cosas, dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta es la iglesia apostólica que están haciendo con toda su gloria, y entonces tienen milagros, señales, maravillas, sanidades, etc. Y ellos viven, no solo en comunión, sino alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora dice, que se reunían, perseveraban, unánimes, juntos, todos los días en el templo y partiendo el pan en las casas. Este es el modelo que usó el Dr. Cho, el modelo que el Señor le dio cuando él pensó. Nos reunimos el domingo en el templo, pero luego todas las semanas en las casas, y de ahí nace el modelo celular, que ha sido tan popular por décadas ya, 50 años, en todo el mundo. Es una, en realidad, es nada más obtenido del libro de Hechos de los Apóstoles. Voy a continuar. Después de la maravillosa sanidad de un hombre cojo, le quiero leer acá, que estaba ahí en las puertas del templo, en la puerta de la hermosa, entonces Pedro tuvo una oportunidad de predicar el mensaje del Mesías. Este es un pasaje precioso también. Pedro era un predicador, verdaderamente fantástico. Le voy a leer a usted Hechos 3, del 11 al 21. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, otra vez. Viendo esto, Pedro, viendo que la gente se agolpaba, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Yo quiero que usted tome nota de dos cosas acá. Pedro siempre es el apóstol para los judíos, así como Pablo va a ser para los gentiles. Y Pedro siempre tiene una cosmovisión, una claridad, un aprendizaje, un bagaje cultural, todo el Antiguo Testamento. Es un judío, igual que Pablo. Entonces, mire cómo se dirige a ellos. ¿Qué les está hablando a judíos? Les está hablando en su idioma para que todos entiendan. Pero mire el sermón, es maravilloso. Dice, primero les dice, ¿por qué se sorprenden de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? No, 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 voy a explicarles. Y aquí viene el versículo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos. Cuando éste había resuelto ponerle libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Esto es tremendamente fuerte, ¿no? Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, hablando del cojo, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a éste completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fuera antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Mire qué mensaje. Todo el evangelio en un sermón. Les habla de su padre Abraham, Isaac, Jacob. Les habla de los profetas, les habla de las profecías, y luego les habla de un tema que espero que no se le haya pasado. El nombre. Dice, a este le confirmó su nombre. Y luego dice, hizo un gran milagro en él. Recuerde esta expresión, porque tendremos que volver una y otra vez. El nombre de Jesús es nombre, sobre todo nombre. Pero la palabra nombre es muy importante, porque ¿dónde están hablando? ¿Dónde está hablando Pedro? En el pórtico de Salomón. ¿Dónde? En el templo. ¿Y qué es el templo? Recuerde bien, el lugar que Dios escogió para poner en él su nombre. Esto es muy importante, es fundamental, no debemos perderlo de vista. Voy a llamarle a otro pasaje, en el libro de Hechos, capítulo 21. Dice así, Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Este ya es Pablo. Para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda de cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Barones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y lo ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía. ¿Se recuerda? El tribuno de la compañía es la legión de romanos que estaban en la fortaleza de Antonia. Por eso está esa controversia de si la esplanada era la fortaleza o si la esplanada era el templo. Pero bueno, llaman inmediatamente al tribuno, dice, de la compañía diciendo que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud nos gritaban una cosa y otros otra y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó a llevar a la fortaleza. Esa es la fortaleza Antonia. Al llegar a las gradas, esto es interesante, al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los cuatro mil sicarios? Obviamente confundido. Entonces dijo Pablo, yo desierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo, o sea, quiero mostrarle algo. La iglesia brota maravillosa, está en el templo, ahí vemos a Pedro, vemos a Esteban, etcétera, luego está Pablo, aquí ya hay una persecución, aquí ya podríamos decir que nace el germen de la destrucción. Entonces, hay una persecución, salva a Pablo el hecho de ser ciudadano romano, pero la destrucción está profetizada. ¿Por qué hablo yo del germen de una destrucción? Porque mire, si el Señor Jesús nace alrededor del año cero, se cree que fue en el menos cuatro o en el cuatro antes de la era, se cree que el Señor Jesucristo fue a la cruz en el año 27, luego viene la iglesia, después se salva Pablo, entonces aquí, ¿qué año es? Por lo menos era el año 35, a lo mejor ya estamos en el 40, ya comienza lo que llamo el germen de lo que va a terminar en el 70. Ya hay mucha oposición acá, ya hay oposición contra la iglesia. Ante los judíos se oponían por causa de la ley y el legalismo y la religiosidad, se oponían contra algunos y en ese caso se opusieron contra Juan el Bautista y se opusieron contra Cristo y crucificaron a Cristo. Pero ahora se oponen contra todos los que hablan del camino. Recuerde que en nuestra Biblia camino es con C mayúscula porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, etc. Pero esto ya estaba profetizado y no estaría bien que yo termine el programa sin mostrarle esto. Dice Mateo 24, 1 y 2 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si alguien piensa el Señor profetizó una cosa nueva, no es verdad. Tenemos que poner atención a la integralidad de la Biblia. Fíjense lo que yo le decía ayer y voy a repetir. No podemos nosotros interpretar el Nuevo Testamento sin tener el Antiguo. Yo me refería al libro de Apocalipsis con tantos símbolos, con tantas figuras. Sería pura especulación humana a menos que tengamos el Antiguo Testamento. Entonces, le hago una pregunta. Jesús profetizó aquí la destrucción del templo que ya sabemos se dio en el año 70 por Tito que era un general hijo del emperador y futuro emperador también. Bueno, pero Jesús lo está profetizando 40 o 50 años antes. Entonces, más de 40 y menos de 50 por cierto. ¿Lo está profetizando Jesús? No, la verdad es que no. Jesús, lo que está haciendo es recordando una profecía que tiene más de 600 años y que está en el libro de Daniel en el capítulo número 9. Aquí el profeta en realidad es Daniel y Cristo Jesús está confirmando la profecía. Fíjese en Daniel 9, 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén esta es la fecha que nos va a servir porque esta es la fecha que nos va a proveer extras, ya va a ver usted. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son 7 y 62? Son 69 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso ya lo vimos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí va la profecía. Va a destruir el santuario. Mire, va a quitar la vida del Mesías y luego va el pueblo de un príncipe refiriéndose a Roma va a venir y va a destruir la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se me terminó el tiempo pero quiero hacerle énfasis en esto. Hay una cuenta maravillosa no sé si se la voy a poder traer porque son demasiados detalles demasiados libros pero hay una cuenta maravillosa de un hermano que se dedicó estudió la palabra de Dios más de 20 años para entender esto y encontró cuál era la fecha para poder entender las semanas y entonces dice desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y contó la fecha y contó el número de semanas usó el principio por supuesto de días cambiados por años y luego llega y saca todo el esquema y llega justo dice a la última semana y la semana tiene que estar del año 24 al año 31 y a la mitad en el año 27 justamente se da la muerte del Mesías es tan perfecta la Biblia tan maravillosa no creo que yo tenga el tiempo para traerle todos esos detalles que además son controversiales por hoy tengo que dejarle con la destrucción entonces del segundo templo en el próximo programa voy a contarle con detalle que motivó la destrucción la orden de Roma en la invasión de Tito con esas legiones cuatro legiones usó tres y una para sitiar a Jerusalén y luego vino la destrucción de Jerusalén y por supuesto la destrucción del templo pero eso mañana hoy que Dios le bendiga de Jerusalén de Jerusalén de Jerusalén de Jerusalén de Jerusalén de Jerusalén de Jerusalén